Moscú, Rusia, el croata Ivan Periseev, elegido mejor jugador de la semifinal ante la selección inglesa, reconoció que cuando los Batreni capturaron el bronce en el Mundial de Francia 1998 no podía imaginar que 20 años después él terminaría marcando uno de los goles más importantes en la historia de su país. Lee también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial en una rueda de prensa celebrada tras la victoria 2-1 de la escuadra croata El Luzniki, el autor del primer gol y asistente en el segundo obra de Mario Mandzukic felicitó a sus compañeros por haber logrado la clasificación para la final y remarcó que lo importante es el triunfo y no quien haya marcado gol. Lo hicieron él, en el minuto 68, y Mario Mandzukic, en el minuto 109 de la prórroga, para situar al conjunto ajedrezado por primera vez en la final de un campeonato del mundo. Ivan Perisic realizando el disparo que le dio el gol ante Inglaterra, AFP hace 20 años cuando Croacia logró la medalla de bronce, yo no podía imaginar que acabaría marcando uno de los goles más importantes en la historia de mi país, afirmó. Ivan Perisic celebrando su anotación ante Inglaterra, AFP preguntado por el momento en que se produjo su acierto, Ivan Perisic indicó que llegó cuando estaban siendo «dominadores». «Creo que fue un gol importante y que llegó en un momento clave», dijo. En el segundo gol, en cambio, solo cabeceé el balón, con la suerte de que Mandzukic estaba en el lugar correcto. «Lo importante es que Croacia ganó y que por primera vez estamos en una final. Quiero dar las gracias a todos los aficionados que han venido a Moscú a animarnos y a todos aquellos que nos apoyan desde Croacia», prosiguió durante su intervención ante los medios justo después de ser designado el mejor jugador de la semifinal. Ivan Perisic celebrando su anotación ante Inglaterra, AFP Perisic ensalzó a sí mismo el carácter, mostrado por el equipo tras encontrarse con un adverso 0-1, en el minuto 5 tras la falta anotada por Kieran Tripierre, pero rechazó mencionar a un único futbolista del conjunto francés, su rival en la final de este domingo en el Estadio Moscovita de Luzhniki. Quizás todo el mundo esperaba que Bélgica pasara por haber eliminado en cuartos de final a Brasil, pero Francia marcó y después se mostró como un equipo compacto en defensa. «No quiero destacar a un solo jugador porque todos juegan en los grandes clubes de Europa y, además, tienen a un entrenador, Didier de Champs que también es excelente», subrayó el atacante del Inter de Milán. «Esta nota incluye información de F en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!